Dierna, derecha, va a ser Diego Angle Angle para buscar la cabeza de los más sentidos Se ha sumado también el rechipo Y tiene la rechipo, salón sobre el área ¡Silencio! 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 Correda rápida, fuerte a golpe Bonita juega del servicio de Solón para el goleador del equipo de la Y ante la salida del guardameta, Jopang los lápigo Inteligentemente al balón, que queda guardado del arco el equipo financiero Gol del 100, gol de Bela, gol Contiente la voz del deporte Panorama deportivo, Azuancari Deportes Exactamente cuando llegó su voz al costa callapa En un minuto 18, en un minuto 18 se viene un contragolpe En un contragolpe todo inició el jugador de la Al aguantar la marca y la velocidad, la velocidad de este jugador Que inteligentemente, no fríamente definió Y apareció el marcador 1 para, que dijo Solomán 1 para Siente Carabaya, informó Pues no, 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 no la acabeche Y el segundo de Créctica Ata con fin de Carabaya ¡Gol! 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 ¡El centro de Carabaya! Ahora sí se cagó el martes, se va ¡Que chancha del cielo! ¡Gol! 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 ¡Gol!